Música Bueno, sobre el nahualismo como mecanismo de control social, eso en realidad no es una propuesta mía, es una propuesta de Alfonso Villarrojas, que observa que en muchas de las prácticas que se suelen juzgar como peligrosas o nocivas, lo que hay detrás son medios de los que se dotan las comunidades para sancionar comportamientos que consideran antisociales. Muchas veces, por ejemplo, en los saltos de Chiapas, se acusa de causar enfermedades a personas que tienen disputas con individuos particulares. Lo mismo se ha encontrado, por ejemplo, en la Sierra Purépecha, en muchas regiones indígenas del país. Entonces, en buena medida, no solamente el nahualismo, sino muchos de estos supuestos casos de brujería, se vinculan a una manera de cohesionar a los individuos para que se comporten de maneras específicas. y ¡Suscríbete!